Entendiendo la metilación del ADN en 90 segundos. ¿Preparados? No te olvides de like, guarda y comparte para ayudar a más gente con este genial contenido. Imagina que tu ADN es como un libro de recetas que contienen las instrucciones para construir tu cuerpo. Cada página de este libro es un gen y las letras en esas páginas son las bases del ADN. Pues la metilación es como resaltar algunas palabras clave en esas páginas sin modificar el libro, es decir, el ADN. Esto sucede mediante grupos metilo, pequeñas etiquetas químicas que se agregan a ciertas letras del ADN. Cuando una palabra clave o una base metilada se resalta, esa receta o gen se vuelve más difícil de leer. En otras palabras, se apaga. Pero aquí está la clave, tú puedes influir en qué genes se resaltan y cuáles no y así sus funciones. La metilación del ADN es como un interruptor que puede encender o apagar genes y por lo tanto sus funciones. Es importante porque puede afectar a tu salud. Investigaciones sugieren que la metilación puede estar relacionada con enfermedades y procesos de envejecimiento. Y tú puedes influir en esta metilación a través de tu estilo de vida con hábitos, nutrientes y tu entorno, ayudando así a mantener genes y funciones beneficiosas encendidos y otros potencialmente perjudiciales apagados para mejorar tu salud actual y tu long-healthity. ¿Te ha quedado claro y o te parece interesante? Házmelo saber en los comentarios y le dedicaré más vídeos próximamente. ¡Vamos allá!